Estimados amigos, retornamos en vivo y en directo desde las afueras del Templo Parroquial donde tenemos nuestro set de presentación de todos los festejos de San Ramón 2023. Vamos a saludar a Don Dani Mercado. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? José Mario. Mucho gusto. Un placer estar acá. ¿Cómo va la empresa? Bueno, ELK, para los que nos conocen y los que no nos conocen, ya es una empresa fundamentada durante 24 años. Y, bueno, es importante que todas esas personas que nos están viendo, que se den cuenta que acá en San Ramón hay empresas muy importantes y, bueno, para mí es un honor representar a la empresa. Muchas gracias. Antes de conversar, vamos a ir a la parte de abajo, está Don Álvaro Zamora para conocer un poquito del ambiente y ya venimos a conversar un poquito. Sí, señor. Don Álvaro. Muchísimas gracias a Álvaro Zamora. Muchísimas gracias. Muy interesante la nota. Ahora sí, Don Dani Mercado, después de estos detalles pendientes de la tradición de los bolleros, a ver si me da un poquito de volumen ahí al micrófono, que es parte de esta tradición. Creo que dentro de todas las actividades de los festejos de San Ramón a través de la historia, antes de la pandemia, el desfile de bolleros representó realmente la llegada de todas las regiones del país, Escazú, que tiene una gran tradición, la gente de Tilarán, de San Carlos. Así que vale la pena siempre y creo que es uno de los actos más significativos y tradicionales de nuestro país. Don Dani, ahora sí, vamos a hablar un poquito, porque me interesa mucho, toda esta expansión de ELK, el avance tecnológico, la empresa que está a nivel nacional. Yo creo que hay una serie de innovaciones importantes que quisiéramos conocer con usted. Claro que sí, don José. Como antes lo dije al principio, para ELK es un honor estar presente acá y también patrocinar estas actividades que son de interés social. Yo desempeño un puesto importante en la empresa que es la supervisión de ventas y a mí me toca visitar diferentes clientes del país para comentar un poquito de la actividad y muchos clientes que están ubicados en todo el territorio nacional esperan estas actividades para visitarnos. Esto es muy importante porque lo hemos escuchado hasta de boca de los mismos clientes nuestros, ferreterías ubicadas en Guanacaste, en el GAM y en otras áreas. Entonces, bueno, es un momento importante también para el pueblo San Ramón. Bueno, ELK nació hace 24 años por un moncheño. Don Saúl Rojas tuvo un pensamiento de que todo nace en un pensamiento, ¿verdad? ¿Fue Electrosistemas en algún momento? Sí, señor. Ok. Electrosistemas inició sus operaciones en Punta Arenas. Ahí fue donde se convirtió en un almacén eléctrico local en la zona del Pacífico. Conforme fue creciendo la empresa como tal, Don Saúl quiso explorar otros nichos del mercado que tuvieran que ver con el sector eléctrico. Entonces, ahí se dio la oportunidad de poder expandir sus fronteras y inició el proceso en el canal mayorista ferretero y almacenes eléctricos en todo el país. Muy interesante. ¿Cómo va avanzando la empresa ELK con la nueva tecnología, con los proyectos inteligentes, con las casas inteligentes? ¿Cómo está ese avance tecnológico de la empresa? Claro que sí. Don José, bueno, hace aproximadamente siete años empezamos con una categoría que se llama domótica. La domótica tiene que ver con todo lo que se manipula por medio del Internet. Bueno, que es parte de las imágenes que tenemos acá atrás. Ahí presentamos un proceso como de resistencia de la tecnología, de que la gente tiene que experimentar todo por medio de una aplicación. Y ya hoy en día es un producto o una puntalanza, por decirlo así, que nos damos a conocer, o los pioneros más bien, de cómo hacer inteligente su casa desde el portón eléctrico que usted lo puede abrir por medio de una aplicación y de ahí en adelante un montón de experiencias que se pueden manipular con solo hacer un clic en el teléfono celular. Esto lleva toda una capacitación de los distribuidores y hay una sala de exhibición de estos avances inteligentes para el hogar. Sí, señor. De hecho, nosotros, bueno, al especializarnos en la categoría como tal en la línea domótica, tenemos dos marcas que es Sonoff y la otra es Steren, marcas importantes que también tienen una plataforma dentro y fuera de nuestro país. Y nosotros somos el representante para México, Centroamérica y el Caribe. Eso es muy importante también. Cuando un cliente mayorista, almacén eléctrico o constructora adquiere nuestros productos, nosotros entramos en el proceso de capacitación para que el producto sea una experiencia de éxito. Porque ese es el objetivo, que quien quiera adquirir todos nuestros productos pueda tener el respaldo de LK, tanto con el servicio de venta y post-venta. ¿Cuál serían los nuevos proyectos o cuáles son los retos más importantes con toda esta transformación rápida de la tecnología, con los sistemas eléctricos? ¿Hacia dónde va la empresa? Bueno, la empresa como tal ha llegado muy lejos, más bien. Esto es uno de los puntos más importantes que siempre es una empresa que se reinventa, ya que nosotros siempre estamos a la vanguardia de la tecnología para que el cliente tenga toda la propuesta completa. Bueno, no solamente hablando de la parte de inteligencia, nosotros comercializamos también marcas muy importantes como lo que es Betisino, Águila, Utlehammer, también tenemos Squad D, Siemens. Las representaciones que tenemos somos directamente de fábrica y al nuestro cliente adquirir nuestros productos va a tener no solamente el respaldo de LK, sino de la fábrica directa que también nos da el respaldo a nosotros. Es una garantía compartida, fabricante y LK. Sí, señor, fábrica y distribuidor. Entonces, esta propuesta que nosotros ofrecemos a todo el que consume nuestros productos, bueno, y que también lo encuentra en todas las ferreterías del país, puede experimentar una garantía total, seguridad también. Mondani, y para ir cerrando porque me parece muy interesante, no solo es la innovación tecnológica, sino la necesidad tecnológica, pero también con un concepto de vanguardia, productos de muy buena presentación, me parece que eso es también trascendental en estos momentos. Sí, claro, claro, porque si usted ve la presentación que estamos, bueno, viendo acá en el banner, salimos de lo tradicional, que es productos tradicionales que no ofrecen más allá de un apague y encienda, por ejemplo, un apagador, sino que yo también puedo experimentar ahorro de energía también, de que yo me puedo ir para Guanacaste, mi casa ha estado acá ubicada en San Ramón y yo puedo desde cualquier parte de Costa Rica encender y apagar cualquier luz de cualquier habitación. Entonces, yo creo que ya esto no se convirtió en un lujo, sino más bien en una necesidad. No sé si nos queda algo más, don Don Daniel, agradecerle mucho su presencia, me parece que es parte del desarrollo, nosotros conocimos en algún momento los arranques de electrosistemas y ahora el desarrollo, el crecimiento de la empresa, la formalidad de la empresa y la visión de futuro que tienen ustedes. No sé si le queda algo por agregar. No, no, prácticamente de lo comentado es la esencia de L.I.K. Don Saúl tiene dentro de su eslogan eléctrico de corazón, entonces siempre vamos a ir a la vanguardia de reinventarnos de la tecnología y de ser los número uno en el territorio nacional con productos eléctricos. Muchas gracias, don Dani, feliz día y estamos en contacto. Siempre tenemos el medio de comunicación para servirles a usted que es parte de la responsabilidad social. que es parte de la responsabilidad social. Que es parte